Vámonos de una vez con el de hoy, la sección de hoy. ¡Producción! Ya han hecho mis campañas en contra de muchos tipos. En las mañaneras he sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos. Porque es una discriminación inversa lo que la hizo. Porque aquí no todos somos iguales. El pueblo es él, y los demás, ni a pueblo que llegamos. Entonces es un hombre que tiene ese vicio de perversidad psicológica, de dividir, de confrontar, y de hacerlo con resentimiento, con división, con odio, con venganza. Entonces no dudo que haya muchos más ataques a cualquiera de los aspirantes. Pero estoy listo. Bueno, nada más aclarar que no sabía yo que había discriminación inversa. Es nuevo para mí eso. Y lo más importante es que yo nunca he atacado a su familia, ni he hablado del color de su piel, ni de sus ojos. Es mentira, completamente mentira. Yo sí, siempre he estado a favor de los pobres, por el bien de todos, primero los pobres. Siempre he estado en contra del clasismo, del racismo, de la discriminación, y siempre he estado en contra de la corrupción.